A través de las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal y por medio del proyecto de modificación 007, se aprobó por unanimidad las medidas para el pago del impuesto predial en Tunja. El día de ayer, por parte del Consejo Municipal de Tunja, se le dio segundo debate al proyecto de acuerdo 007 del año 2020, por medio del cual se amplía el plazo para pagar con descuento por pronto pago el impuesto predial en la ciudad de Tunja, quedando los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo con un descuento del 20%, junio y junio con un 10%, agosto con un descuento del 5% y septiembre un pago sin descuento del impuesto predial. El proyecto 007 modifica el artículo 45 del acuerdo 035 del 17 de diciembre del 2018, donde se establecen los beneficios por pronto pago, sin embargo, no cambia o modifica el acuerdo 001 del 2020, que continúa vigente para las zonas rurales afectadas por las heladas. De igual manera, el acuerdo municipal 001 del año 2020 sigue vigente, el cual otorga un descuento del 10% adicional para los predios rurales y agropecuarios que fueron afectados en el municipio de Tunja por las heladas. El gobierno municipal ha venido proponiendo diferentes estrategias de mitigación, prevención y ayuda a las familias tunjanas en el tiempo de alerta sanitaria, que modificó las dinámicas propias de la ciudad. La administración municipal, en cabeza de nuestro señor alcalde, el doctor Luis Alejandro Fulimi, la Secretaría de Hacienda, se seguirá trabajando para revisar el marco fiscal a mediano plazo, para mirar en qué más alivios se pueden otorgar, teniendo en cuenta las finanzas del municipio y de igual manera en qué más se puede ir trabajando y ayudar a los contribuyentes en la ciudad de Tunja. Por su parte, el Consejo de la Capital Boyacense continúa sus labores de manera virtual en apoyo a la Alcaldía Mayor de Tunja y en pro de los ciudadanos. Nuestro compromiso por parte del Consejo Municipal de Tunja de los 15 cabildantes es de seguir trabajando para otorgar todas y cada una de las herramientas necesarias a la administración municipal para que pueda, de una u otra manera, mitigar todos los efectos que traerá a la ciudadanía la llegada del COVID-19 a nuestro territorio local. De esta manera se amplían los plazos y descuentos por pronto pago en la capital boyacense y se reitera que para los meses de enero, febrero, marzo, abril y hasta el 31 de mayo se tendrá un descuento del 20%, los meses de junio y julio se tendrá un descuento del 10%, en agosto será un descuento del 5%, octubre no tendrán ningún descuento y a partir del 1 de septiembre se cobrarán intereses de mora. Gracias por ver el video.